¡Suscríbete al canal! Estamos en la primera versión pública de Minecraft, es la famosa Minecraft Index 0.31 Bueno, hasta eso ni tan famosa, porque casi nadie la conoce, apuesto que ustedes no las conocían Y venimos a ver a estos guachinangos, a estos güeyes de aquí, es a los que venimos a ver A estos güeyes que parecen como prostitutos, a estos güeyes venimos a ver Este carnal se llama Steve, este güey se llama Black Steve, el que parece como Eminem en negro Es este güey, el Black Steve, este güey se llama Beast Boy, yo le digo Meat Boy porque suena más bonito Es el Steve nada más que con una enfermedad venérea, por eso está verde Como que al güey le metieron algo por donde no debían, y así quedó, así que no hagan esas mamadas, carnales Y hay otro, más bien otra mob, que se llama la rana, que es una niña, es una niña con una gorrita de rana Yo estoy casi seguro de que es familiar de Dora la Exploradora, pero todavía no me lo confirman Les voy a dejar una imagen allá arribita para que, aquí en la esquinita inferior izquierda Ahí les voy a dejar la imagen para que la vean como está bien pinche guapa Y estos cuatro mobs, estos cuatro mobs son el conjunto de los cuatro mobs perdidos Así se les denomina, así los denomina la Wikipedia del Minecraft Que se las voy a dejar en la descripción para que vean que no me los estoy choreando Para que no digan, no, este güey se descarga una pinche versión pirata del Minecraft Y pirata me refiero a que una pinche copia barata Y así quedó, pues no, no, no señores Esta, esta, esta copia de Minecraft es original O sea, fue sacada por Mojang y por eso está en la Wikipedia Entonces, ¿quiénes son estos güeyes? Son, como les digo, los mobs perdidos Ya, ya no, ahorita ya en el Minecraft no están Si se preguntan por qué no están Pues porque Notch lo sacó Como se pueden dar cuenta, en esta versión no hay marranos No hay, no hay ovejas, no hay nada Notch lo sacó y metió a, y metió a lo que vienen siendo los cerdos Las vacas y todas esas madres Las metió en vez de estos güeyes ¿Y por qué? Pues por puto Vamos a, les voy a contar más o menos que puedo con la historia de estos güeyes Porque ya la conté una vez en mi canal Está en mi canal, se los voy a dejar en la descripción Por si, les voy a dejar el video en la descripción Para que, si la quieren ver más a detalle Porque se los voy a resumir más o menos Entonces, a ver, ¿cómo estuvo el pedo? Esta versión de Minecraft fue hecha por un Por un grupo de desarrolladores De Moyaco, no estoy muy seguro de dónde eran los güeyes Fue hecha por esos güeyes O sea, el código base del Minecraft Fue hecha por Por esos güeyes Por esos güeyes El grupo de desarrolladores O sea, lo que Lo que hicieron fue plasmar La idea que puso Notch Notch tuvo la idea No, que quiere un pinche jueguito que sea de minar Y que tenga cubitos Y la mamada Entonces Esos grupos de desarrolladores Plasmo la idea En esta versión En esta versión que está aquí Y ya salió esta versión al aire No sé, por ahí de a principios O a finales del 2009 No lo recuerdo muy bien Salió esta Esta versión de Minecraft Y lo que hizo Notch Fue decirle a ese grupo de desarrolladores Nah, saben que ustedes Váyanse mucho a la chingada Yo hice este Este juego Fue mi idea Putos Los créditos son para mí Y huevos putos Eso fue lo que les dijo Bueno, quiero suponer No, no les dijo exactamente así Con esas palabras Pero Algo así les dijo Entonces los mandó a la chingada A los pobrecillos Y se quedó con Con el código base del Minecraft Ya que era su idea Y él les había pagado Y no sé qué tantas mamadas Así que Los despidió Y se quedó con esta Con este Con el código principal De Minecraft Pero para no ver Se te enojete Aquí había un wey No Ah, miren Si se murió el wey Para no verse tan ojete Lo que hizo en las próximas versiones Que creo que fue el Minecraft Classic Si no mal lo recuerdo Siguió esa después de Line No, no me acuerdo muy bien Pero Lo que hizo el pinche El pinche Notch Fue sacar a estos mobs Los mandó a la verga Los weyes Y metió lo que vienen siendo Los cerdos Las vacas Y todos esos weyes Los metió en vez de En vez de Si se pregunta Por qué hay pólvora Es porque lo suelta El verdecito Miren todo este desmadre El verdecito suelta Suelta pólvora El Este El Meat Boy Suelta La pólvora El Steve suelta Estas plumas Y el negrito Suelta Estos hilos No sé por qué Chingas sueltan esto Pero bueno Como les digo Entonces lo que hizo El notch Fue sacar Este A estos weyes Y metió lo que vienen siendo Los cerdos Y esos weyes Pero ¿Cómo explicarlo? La cosa es que No sacó a los A los mobs Lo único que hizo Fue hacer que no aparecieran Que no respawnearan Eso fue lo único que hizo Y ya pues El wey dijo Pues bueno Pinche Minecraft chingón Ya así lo vamos a dejar Así que ya Siguió la La versión clásica Y todo bien Ya después salió el alfa Que fue donde Todo se puso más chingón En el alfa Se empezaron a reportar Casos de que De repente Les aparecían Estos weyes O sea que les aparecían Y se desaparecían en chinga Eran prácticamente Un bug Así que lo que hizo Notch El wey No los eliminó Del código Lo único que hizo Fue este Lo único que hizo Fue Este Quitarles el skin Les quitó el skin Para que cuando aparecieran Aparecieran con el skin Totalmente en blanco O que de plano No aparecieran No sé Así como Así como fuera Por el pinche bug ese No sabía ni que tranza Así que eso fue lo que hizo Pero pues Se siguieron reportando Los casos De que les aparecieron Unos weyes Totalmente en blanco Con una silueta extraña Y el Notch dijo Ta madre Pues ahora que hago Pues quien sabe Así que así lo dejó Así lo dejó un ratito Luego se venía acercando La versión de De Halloween De Minecraft Para los que no sabían Hay una versión De Halloween De Minecraft En la que metieron En la que metieron En la que metieron El Nether Y unas cuantas Mamadillas más Pero lo principal Fue que metieron El infierno Y el Notch Lo que hizo En esa versión Fue meter al pinche Herobrine Quería Él quería algo Que le diera una esencia Al Minecraft Por así decirlo Y dijo Pues vamos a meter A un disque Minero fantasma Así lo consideraba Él Un minero fantasma Ya después Lo sacó Lo único que hizo Fue hacer que Estos güeyes Cuando pasara el bug Y aparecieran Lo único que hizo Fue este Hacer que cuando Se lanzaran Se lanzara con el Con el skin Del Steve Que ahorita conocemos El punto char Así se llama Hizo que se lanzaran Estos güeyes Con ese skin Y ya no Sin un cachito Sin un cachito El cachito de los ojos Que viene siendo O sea Eso fue lo que hizo El Notch Y ahí lo dejó Por un ratillo Ya algún listillo Algún pinche troll Que trolleó Muy bien por cierto Dijo pues Vamos a decir Que es el pinche El pinche Herobrine Que es el hermano Muerto de Notch Que no mames Que es el pinche No sé El Justin Bieber Mexicano Algo así Eso fue lo que hizo El güey Metió la ciseña Y ya todos No mames A poco si es un pinche Fantasma en el juego Y eso Más que nada Fue hecho O fue hecho Para ganar dinero O sea Cuanta publicidad No se le hizo Al Minecraft Por esa historia Por esa pinche Leyenda urbana Se le hizo un chingo De publicidad Cuantos no conocieron En Minecraft Por esa madre No mames Pero como les digo Es solamente un bug Por así decirlo Un bug del que se aprovechó Notch Y puso al pinche Al pinche Herobrine Que ahorita En la versión Que de hecho En la versión Que estamos ahorita En el Minecraft Este En cual estamos En la 1.3.2 Si no mal lo recuerdo Estamos en esa versión Ahorita En esa versión Sigue estando El código De estos güeyes O sea No está el skin Porque pues El Notch Se los quitó Pero está Está el código O sea Si tú sabes De Java Puedes muy fácilmente Ponerte a buscar ahí Y vas a encontrar El código De estos brothers Y pues sí Así estuvo el pedo O sea El Herobrine Si existe Si existe Señores Para los que creían Que no existía Pues si existe Es Muy pero muy raro Que te aparezca El güey O sea Es casi imposible Por Por la inmensidad De los mapas De Minecraft De ahorita Estos güeyes Como pueden ver Solamente Solamente Respawnean En ciertas áreas Del mapa Ay güey En ciertas áreas Del mapa No respawnean En todo el mapa Por ejemplo Miren aquí No hay ninguno De esos pinches Mobs Como les digo Solamente respawnean En ciertas áreas Del mapa Es igual En la versión De ahorita Que estamos Nada más Que como los mapas Son Ahorita ya son Creo que infinitos Pues es casi imposible Que te salga El pinche Herobrine Por eso dicen Que te metas Al infierno Y camines No sé Un mes Ahí en el pinche Inferno Y que cuando salgas Tienes más posibilidad De que te salga Pues sí señores Si hacen eso Si hay más posibilidad De que les salga El pinche Herobrine Porque por así decirlo Acortan el mapa Y ya lo pueden ver Un poquito más a fondo Y pues esa es La triste historia Del Herobrine Señores Pues nada más Que un bug Que es solamente Un bug Del que noche Se supo aprovechar Muy pero muy Pero muy Pinche bien Y pues eso es todo Carnales Que por cierto Esta versión de Minecraft No tiene audio No tiene audio Así que voy a poner En este video Una canción Bien bonita Bien erótica De fondo Para que no nada más Escuche mi aguarrientosa voz Así que pues Eso es todo Carnales Ah si quieren descargarse La versión de Esta versión de Minecraft No es muy fácil No es muy fácil Descargársela No es como Descargar un punto Yari Y ya No 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 Un punto Minecraft Que diga No se tienen que Descargar un programa Instalarlo Y no se que tantas mamadas Yo ya hice un tutorial En mi canal Bueno ahorita Todavía no está subido Pero cuando esté Hecho este video Y este Enkoto y amigos Ya va a estar el video De como Instalar esta versión De Minecraft También se las voy a dejar En la descripción Para que Para que La vean Si quieren ir este Si quieren Tener esta versión Que por cierto No No jalen Todas las computadoras Porque Por lo mismo que es La primera versión de Minecraft Está muy pero muy mal Optimizada señores O sea No esperen que les corra Pinches 20.000 FPS Imagínense Si el Si el este Si el Minecraft de ahorita Está todo Todo mal optimizado Wey Imagínate este que Este que tiene Pinches chorros Cientos mil años Carnales Ya carnales Eso es todo Ah les quería comentar Algo No se pasen de vergas Con este bonito canal Me he estado dando cuenta Que casi ya no Ya no se suben videos No se si sea el coto Que ya se los está subiendo Que no creo Porque el otra vez Subió uno sin comentario Así que No se pasen de verga Con este canal No mames Que es eso de No ya subí mi video Ya le chupé Todo lo que podía Al pinche canal Ya ahora si que se vaya a la verga No mames Culeros Sigan mandando sus videitos Y la mamada Porque pues es un Muy bonito canal Como para que se vaya al olvido No joden Yo voy a seguir Mandando mis videitos aquí Por si no sabían Yo ya he subido varios videos Como 5 4 o 5 No estoy muy seguro A la verga El pinche incendio forestal Que ya hice carnal Bueno pues Eso es todo Ah bueno Pues les voy a decir Que pedo con mi canal Yo subo más que nada Minecraft Subo Isaac También Pero más que nada Minecraft De hecho la otra vez Subí una prueba De zombies De zombies Del black ops Estoy viendo que pedo Estoy viendo que pedo Con ese pedo Porque El El fraps No se por qué Pero me lo Me lo grabó Lagueado El pinche gameplay Estoy viendo Como configurar Este Ciertas cosillas Para que salga Chingón en el gameplay Pero zombies También va a haber De a huevo Son mi pinche Son mi pinche pasión De los videojuegos De los zombies Y pues Eso es todo Ahora si carnales Acá abajo Como les digo Les voy a dejar El video De mi canal De esta misma versión En la que expliqué Más o menos Lo mismo que en este Si quieren Se pueden pasar O pues de todas formas Ya se los expliqué aquí Y también les voy a dejar El tutorial Para que se descarguen Este bonito mapilla Que diga Esta bonita versión Porque como les digo No es muy fácil De De instalar Y pues nada Carnales Eso es todo No se pasen de verlo Con el canal No mames Sigan mandando Sus videos Sus excitantes videos Y acá abajo Les dejo Mi cuenta de Skype Mi cuenta de Twitter Por si quieren Este De decirme Que pedo Cuanto cobras En que pinche hotel Nos vemos O que pedo Pues ahí se los dejo En la descripción Para que consulten precios Porque no No soy tan barato Que digamos Carnales Así que No mames Entonces carnales Eso es todo Eso es todo En este bonito video Espero que les haya gustado Si les gustó Ya saben que pueden Dejarle like Si les gustó Un putero Así que digas No mames Que video tan chingón Pues agregalo A favoritos Y compártelo Con tus carnalitos Y eso es todo Carnales Adiós Se la lavan Con cloro Con cloro